¡Muy buenas noches amigos de Canal 4 Tebexa! ¿Cómo están todos ustedes? Estamos comenzando una nueva semana con la información. Hoy lunes 16 de abril de este año 2012, una jornada linda, con temperatura agradable y día soleado en la capital del trabajo. Y comenzamos como lo hacemos todos los lunes con el informe de las novedades del ámbito policial. ¿Qué sucedió en materia de procedimientos policiales, de detenciones, etcétera? Este informe indica que tuvimos cuatro personas fallecidas en el departamento de Caguazú y detenciones varias, así como accidentes de tránsito, entre otros, un lunes luego de un clásico del fútbol paraguano. Exactamente en relación a este fin de semana en el departamento tuvimos registrados dos hechos de suicidio, uno por ahorcamiento ocurrió en el distrito de U, en la colonia Mariscal López I. En fecha 14, siendo a las 23 de ahora aproximadamente, en el interior de la vivienda ubicada en la compañía Yata I2, resultó víctima León Guido Castillo Rivarola, 35 años de edad. El personal policial tuvo conocimiento a través del hermano de la víctima, Juan Bautista Castillo, quien comunicó lo mencionado y inmediato el personal policial se constituyó al lugar, encontrando a la víctima en el interior de su dormitorio, colgado con una soga del cuello por un tirante, aparentemente ya sin signos de vida, por lo que se dio aviso al asistente fiscal de turno, Roberto Cubilla, como así también el médico forense Freddy Muñoz, quienes se constituyeron al lugar, realizando el procedimiento correspondiente. También otro suicidio por disparo de arma de fuego en el distrito de repatriación, hecho ocurrió en fecha de ayer a las 11 horas aproximadamente, en el interior de la vivienda ubicada en la compañía Campito, del mismo distrito. Se trata de Juan Esteban de Jesús Jiménez Váez, 40 años de edad, quien presenta una herida de arma de fuego a la altura de la cabeza, con orificio de entrada sin salida, presumiblemente con un arma de fuego revólver calibre 38. El personal policial tuvo conocimiento a través de un vecino del lugar, quien comunicó vía telefónica, de inmediato se constituyó en el lugar, encontrando a la víctima sentada en una silla sin signos de vida, y a su costado del revólver mencionado. El mismo fue asistido por el médico forense, y también se dio participación al Ministerio Público, realizando los trámites pertinentes. En Coronel Oviedo tuvimos registrado fallecimiento de recién nacida, hecho ocurrido en fecha de ayer a las 08.30 horas aproximadamente, en el hospital del Instituto de Previsión Social, con asiento en el hospital 10 de marzo de esta ciudad, ubicado en el kilómetro 135 de la ruta número 8, doctor Blas Garay. Se trata de una menor recién nacida, de sexo femenino, hija de Vicenta Santa Cruz Cano, 28 años de edad, y del señor Jorge Ramón Rojas Ábalos, 29 años de edad. Esta persona se acercó a la Comisaría Primera Coronel Oviedo a presentar denuncia correspondiente, bajo acta número 286, a la 14 de hora aproximadamente, manifestando que su esposa fue intervenida quirúrgicamente en el lugar mencionado, y que en la sala de parto, a las 07.30 horas aproximadamente, nació la menor de sexo femenino, con signos de vida, dando, en este caso, él escuchó llorando a la niña, ¿verdad? Posteriormente, a las 08 horas, un profesional médico, presumible de apellido Franco, según la víctima, salió a manifestarle que su hija nació sin signos de vida. Por tales circunstancias, también la denuncia radical en la comisaría ya fue elevada al Ministerio Público para la investigación de este hecho también. Otro hecho personal del Grupo de Operaciones Especiales procedió a la aprehensión de Alberto Rubén Torres Escobar, 29 años de edad, domiciliar en el barrio San Juan de Coronel Oviedo. Del poder de esta persona fue incautada un arma blanca, tipo cuchillo de mesa, el cual fue remitido a la sede del Ministerio Público, y la persona fue puesta a disposición de la unidad fiscal de turno. También en Coronel Oviedo tuvimos registrado herida por disparo de arma de fuego, ocurrido en fecha 15, a las 19.45 horas aproximadamente, en la vía pública sobre la avenida Mariscal Estilla, arriba y Carmelo Peralta de esta ciudad, frente a Supli, resultó víctima de Gustavo Domingo Karen Arrolón, 35 años de edad, domiciliar en el barrio Marista de esta ciudad, quien presenta una herida a la altura del muslo del lado izquierdo, siendo presunto autor una persona de sexo masculino, y el cual se encontraba a bordo de un automóvil presumiblemente de la marca Nissan, tipo Zuni color blanco, cuyos más datos se conocen por darse a la fuga. Y el viernes pasado, en un acto oficial, se hicieron entrega de certificados de acreditación de construcciones de viviendas por parte del Senabitat, esto en el asentamiento de Villa Azucena. Veamos lo que decían en esta ocasión el intendente de Coronel Oviedo, el abogado Edgar Olmedo, y la presidenta del asentamiento de Villa Azucena. Nada más que acompañar este momento de entrega de suicidio, que creo que va a dar la posibilidad también de dar una respuesta a una problemática social que tiene Coronel Oviedo, la problemática de la falta de vivienda, yo creo que es un problema que no escapa de nuestra comunidad, pero cuando se da esta iniciativa de parte del Gobierno Nacional y por parte de la Secretaría Nacional de la Vivienda, de Senabitat, principalmente es lo que nosotros vemos de que realmente se compadece de esta realidad nuestra y como institución municipal, como intendente municipal también queremos venir a brindarle nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, la gestión también que está llevando adelante con usted acá el diputado Daniel Freitas es muy importante, reconocida por la comunidad ovestense y que así como en aquel entonces, allá en la zona de Calle Joguil, habilitábamos junto a esa nueva instalación, también donde se va a estar facilitando viviendas, hoy nuevamente acá estamos presentes, y decirle que la institución municipal también está abierta las puertas en lo que nosotros podamos para poder trabajar en forma conjunta y mancomunada ante esta situación de poder generar a las familias ovestenses una vida digna y el sueño de todos los ciudadanos de tener la casa propia y el hogar propio. Así que felicitaciones, señor ministro, felicitaciones, señor diputado, y a los aborrecidos. A veces tres años, bueno, ese agradecimiento de a todos los gente que era de ese día, el chureme, el orejo 16, pero señor, y señor ministro, porque se han ganado los 32 o recibí, pero tal vez y en este acto de entrega de estas 16 viviendas, sobre todo en cuanto a sus certificaciones de construcción, estuvo presente el ministro del Sena Habitat, Gerardo Rolón Posa, y también el diputado nacional, Daniel Fleitas, quien estuvo acompañando las gestiones para esta construcción. Y iniciamos nuestras tareas en la localidad de Nueva Londres, acá está el intendente acompañándonos, la intendente Arias, viendo nuestros programas de mejoramiento de barrios, luego estamos acá en Villa Azucena entregando estos subsidios, que es la mitad, o sea, la primera parte, ¿verdad? y luego viene la segunda etapa del proyecto de subsidios habitacionales de la ley 36-37 para familias de extrema pobreza y que acá en Barrio Azucena estamos distribuyendo. Para nosotros es un placer poder concretar esto, ¿verdad? e iniciar el proceso de dignificación de las familias, ¿verdad? en una vivienda digna. Y de acá vamos a ir a la zona de vaquería, donde vamos a dar la palabra inicial de un proyecto de viviendas rurales para asentamientos campesinos también de pobreza. ¿Cuántas familias, ministro, específicamente, el coronel Oviedo serían beneficiadas? Bueno, acá en Oviedo nosotros estamos, en este proyecto son 32 en la totalidad y ahora otorgamos la mitad, ¿verdad? y luego viene la segunda etapa. Pero tenemos muchos otros programas. ¿Tiene ya fecha para la segunda etapa? Sí, nosotros trabajamos esto una vez que concluya la primera etapa, salivatoriamente se habilita la segunda. Esa es la modalidad de trabajo que estamos haciendo en este proyecto. Tenemos 11 proyectos habitacionales. Esta es la ley 36-37 Fonavis, ¿verdad? ¿Qué tipo de controles se verifican, se realizan para el cumplimiento de todo esto? Justamente, el ejecutar por etapa nos permite controlar bien que se llenen adelante los trabajos. Tenemos la verificación y supervisión técnica de la Secretaría, también la Contraloría, así que eso está asegurado, ¿verdad? No hemos tenido ningún problema hasta ahora con respecto a eso en la aplicación de esta modalidad de trabajo. ¿En qué porcentaje será el subsidio para la gente beneficia? En este caso, para nivel 4, de sistema pobreza, 95%, ¿verdad? Y el 5% restante que es lo que marca la ley se da a través de una contrapartida que puede ser el trabajo mínimo de la gente en la ejecución de su obra, algún otro material que pueda poner a disposición de él o el dinero en efectivo si es que tuviese algún ahorro, ¿no? Otro lado de la ciudad de Caguazú, donde también vamos a hacer palada inicial ya para la construcción de viviendas, ¿verdad? Y seguir trabajando, seguir trabajando. Yo ya abrazé fuertemente esta causa como lo estoy haciendo. De hecho, que empecé abrazando fuertemente esta causa con el presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? Donde tenemos un monto muy, pero muy interesante para ejecutar justamente para la mayor cantidad posible de ciudadanos del quinto departamento, ¿verdad? Se ha beneficiado con una casa propia, ¿verdad? Y el día de hoy en el Salón Multiuso de la Cooperativa Coronel Oviedo Limitada se realizó una actividad conmemorativa del Día Mundial de la Salud que se recordó el pasado 7 de abril. Veamos lo que sucedía en esta actividad. Hoy estamos recordando el Día Mundial de la Salud que es el 7 de abril y el 6 de abril el Día de la Actividad Física. Además, creímos conveniente aprovechar esta ocasión para realizar el foro departamental de la atención primaria de la salud. Es decir, poner un poco a consideración de la ciudadanía local y departamental de las actividades que están realizando nuestros compañeros de trabajo que están instalados en las diferentes unidades de salud familiar distribuidos en los puntos más alejados de nuestro departamento de Caguasur. Y eso es lo que se puede apreciar aquí. Los trabajos que ellos realizan en cada unidad de salud que actualmente contamos con 41 unidades instaladas y aproximadamente 20 más a instalar durante el transcurso del año. y la atención básica que ellos realizan que anteriormente no accedían esas poblaciones alejadas a esa atención básica. La noticia La noticia El resumen informativo de Canal 4 TEDxA El día de hoy la Municipalidad de Coronel Oviedo estuvo entregando aportes que han resultado de la contribución de ciudadanos obetenses a los bomberos de nuestra ciudad. Estamos hablando de los bomberos rojos y de los bomberos amarillos las dos agrupaciones de voluntarios de nuestra ciudad. Veamos lo que sucedía en este acto en el cuartel de los bomberos voluntarios amarillos. Esta vez para venir a dar nuestro respaldo nuestro apoyo y un aporte que lo hacemos en nombre de la ciudadanía vetense. Es un aporte consistente en la suma de 13 millones 324 mil 604 guaraníes producto de una tasa especial que tiene la Municipalidad que cobra en concepto de impuesto inmobiliario y este es el monto que nosotros hemos, se ha establecido por ordenanza que debe ser entregado a los dos cuerpos bomberos de la ciudad de Coronel Oviedo. Hoy estamos entregando dos aportes consistentes en la misma suma concerniente al mes de enero y febrero que asciende a la suma que he mencionado un poco más de 13 millones de guaraníes. Sabemos que este aporte va a ser de suma importancia para ustedes para poder sostener esta infraestructura para poder seguir brindando la asistencia a la ciudadanía vetense porque sabemos que el trabajo que cumple es demasiado importante la institución municipal sabe que ustedes son prácticamente los primeros que llegan en los momentos difíciles son los que socorren a las personas en las rutas en las calles en nuestra ciudad y sabemos que con este aporte van a estar ustedes invirtiendo en mejorar la infraestructura para dar un mejor servicio a la ciudadanía vetense. También que esto sirva como una forma de fortalecer nuestro vínculo entre la institución municipal y el cuerpo bombero y demostrarle también a ustedes que estamos siempre pendientes de la actividad que ustedes desarrollan desearles éxitos en la función en lo que están llevando adelante ustedes hoy también llevan la bandera de Coronel Oviedo porque no solamente brindan este servicio en Coronel Oviedo sino que sabemos que salen del distrito de Coronel Oviedo donde son llamados están presentes y lo hacen también en nombre de la ciudad de Coronel Oviedo así que este aporte es para que ustedes puedan seguir trabajando para seguir dotando de mejor infraestructura y este trabajo que consiste en un voluntariado que ustedes están llevando adelante para que ninguno de ustedes tiene sueldo ninguno de ustedes no tiene una asignación del Estado ni del municipio lo hacen porque aman este trabajo porque tienen vocación de servicio así que congratularle a todos y cada uno de ustedes en la gestión y adelante sigamos trabajando por salvar vidas en Coronel Oviedo muchas gracias felicitaciones y quiero entregarle el aporte de 13 millones en representación de la parte operativa de esta compañía me agradecerle por este aporte ya que va a ser muy bien utilizado por nosotros como hasta el momento ha sido utilizado todo el dinero que hemos recibido de parte de su administración creo que es un momento oportuno para recordar a la ciudadanía que el año pasado hemos recibido un poquitito más de 22 millones de parte de la municipalidad que fueron invertidos en mantenimiento de vehículos se mejoraron las instalaciones de este cuartel que tiene un año recién de haberse terminado y con este nuevo aporte lo que vamos a hacer es volver a invertir en equipo equipos ya sea para vestimentar a los muchachos para poder salir a los servicios equipos para práctica para capacitar y algunas comodidades para que la gente que venga acá a trabajar en forma voluntaria se sienta por lo menos cómodo en su lugar de trabajo y del cuartel de los bomberos amarillos esta entrega de aportes pasó al local de los bomberos rojos veamos lo que sucedía también en este cuartel de bomberos voluntarios de Coronel Oviedo visita nuestra casa que es también la casa de ustedes y mucho más si es este tipo de visitas que es para nosotros muy valioso teniendo en cuenta que las necesidades que vamos teniendo día a día son mayores a las que nosotros podemos abastecer así que señor intendente la bienvenida nuevamente ¿verdad? y pueden contar como si fuera que están en su casa y pasamos ahora a esta problemática del ámbito judicial en la circunscripción judicial del Caguazú se convocó hoy a una rueda de prensa allí el presidente de la circunscripción Jorge Feliciano Soto se refirió respecto a un comunicado que han emitido el viernes desde nuestra circunscripción unos 20 magistrados de la zona por supuesto en favor de los ministros de la Corte Suprema de Justicia estos ministros estos 7 ministros que han sido declarados con mandato ofrecido por el Senado y precisamente a los efectos de tratar este tema que actualmente está siendo candente entre la Cámara de Senadores y el Poder Judicial ¿verdad? el Poder Legislativo y el Poder Judicial ¿qué resolución salió de esta reunión de acá? acá se resolvió apoyar a los ministros de la Corte conforme a la nota que hemos derivado o enviado a la Corte al presidente y por su intermedio a los 7 ministros afectados así también al superintendente el señor el doctor Torres Kimzer dándole nuestro apoyo institucional ¿de esto participaron me supongo todos los magistrados judiciales en fin miembros del Consejo de Administración los miembros del Consejo de Administración y la en su gran mayoría de de magistrados tanto de Caguazú y Coronel Oviedo tal así que tenemos registrados la firma de 20 magistrados que suscribieron este esta nota de apoyo estas fueron las noticias más importantes en Canal 4 de Benza de Benza de Benza